Los padres se involucran de acuerdo a los espacios de participación que se generan desde la institución. Se involucran también desde la pregunta, desde la duda, desde los miedos, desde las demandas, desde los aportes que puedan hacer, desde cualquier lugar, padres profesionales, padres con diferentes empleos. Nosotros en el jardín tenemos diferentes constelaciones familiares, familias de madres y solas, de madres, madres, familias de madres, padres, niños, claro, de abuelos, de tíos, niños judicializados. Entonces, estas constelaciones o conformaciones familiares realizan aportes también desde el lugar que les toca ocupar en la sociedad. Y esta es una demanda social también. Entonces, se trabaja con estas propuestas que son planificaciones, que son proyectos escritos y pensados con estas dimensiones éticas, filosóficas, biológicas, psicológicas de la ESI, pero que también abarcan todas las otras disciplinas. ESI no es una disciplina. ESI es, son contenidos transversales que se aplican a todas las áreas. Los niños no saben que están teniendo ESI. Hay una deconstrucción del estereotipo en la propuesta. Y esa deconstrucción del estereotipo, yo te doy el ejemplo de Caperucita Roja, por ejemplo. Caperucita Roja tiene un contenido que subyace el cuento clásico. Hoy tenemos la suerte de contar con escritores y con dibujantes, ilustradores, que esto también se ve cuando se selecciona, por ejemplo, la literatura. Es una literatura que tiene autor y es una literatura que tiene ilustrador. No es el libro de serie, que si bien circula en la institución, nosotros sabemos cuál es el material pertinente. Caperucita Roja tiene otras versiones, por ejemplo. Los chicos en el aula, ¿con qué inquietudes aparecen después de compartir estos materiales tan ricos? Y los niños en el aula, ellos son muy naturales. A diario hacen preguntas, no solamente las señas, sino a las docentes, sino también entre ellos mismos se genera una ronda de intercambio, como decía Roxana, en donde la palabra de ellos es la más importante. ESI también sirve para detectar hechos de vulneración. Y esto es fundamental. Uno quisiera que ESI solamente sea para habilitarnos en el derecho. A nosotros en el derecho de enseñar y de aprender y a los niños y niñas como sujetos de derecho. De derecho de protección, de derecho al cuidado, del derecho a la información, del derecho a prácticas innovadoras, a prácticas democráticas, del derecho al inicio en salas de 3, 4 y 5 años al inicio de la emancipación. Pero para eso necesitamos seguir aprendiendo, seguir transitando estos procesos de formación y adherir a las propuestas, porque de verdad son propuestas ricas. Nosotros tenemos buenas respuestas de las familias, muy buenas respuestas, y de verdad que contamos con eso. Pero la pedagogía se imparte en la escuela.